y tener otro períodos para poder servir a mi país, aunque digan lo que digan. Así fue como recientemente el presidente Jimmy Morales expresó sus intenciones de reelegirse, días después de haberle dado gracias a Dios porque en su país no es legal la reelección presidencial. ¿En cuánto tiempo se puede hacer todo lo que como país dejamos de hacer en muchos años? No se puede hacer en dos ni en cuatro. Yo ya llevo dos y solo me faltan dos y gracias a Dios no hay reelección. Versión que cambió en su participación en el lanzamiento de la campaña nacional de vacunación para la prevención del cáncer matriz en la que hizo pública lo que pareciera ser su intención de repetir en la presidencia. Hace algunos meses dije que qué bueno que no hay reelección, pero al ver los ojos de estos niños y de estas niñas si dan ganas de seguir trabajando y tener otro períodos para poder servir a mi país, aunque digan lo que digan. Jimmy Morales ha superado una serie de escollos en lo que va de su mandato, signado por el bloqueo a créditos y programas sociales por parte del Poder Legislativo y por una serie de contratiempos como el caso del incendio en el hogar Virgen de la Asunción, la polémica por oponerse al trabajo del comisionado Iván Velásquez en la lucha contra la corrupción, haber sobrevivido a una serie de antejuicios de mérito de los que salió ileso con apoyo de sectores políticos, el cobro de un bono de lujo que le otorgó el Ministerio de la Defensa y que después devolvió, y tras el escándalo de los gastos no justificados por la compra de ropa deportiva, licores y masajes. Organizaciones civiles y partidos políticos han rechazado la pretensión del presidente, haciendo mención a que la Constitución de Guatemala prohíbe la reelección inmediata, es decir que no se puede gobernar por dos periodos seguidos, a menos que se reforme la Carta Magna o se llegue a una modificación, como recientemente ocurrió en Honduras, donde la Corte permitió la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, situación que es prohibida también en El Salvador, Panamá y Costa Rica, a diferencia de Nicaragua, donde la reelección es indefinida. El periodo presidencial de Jimmy Morales vence en el 2020, y según las aspiraciones las cosas podrían cambiar.